hola 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 mi gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a jugarles tengo una sorpresa en the legend reward ya para variar un poquito aparte de yo y de yugi de kaiba y de maric pues hoy les presento a este mod que también es muy bueno y uno de mis favoritos como es the legend reward ahora sí vamos a darle con todo no sé si activar todas las cartas voy a ver no sé si activé todas las cartas pero vamos a duelear espero esta vez ya a mí me guste los tres dioses egipcios y voy a jugar con la de de joy eso sí ya sabes que este juego está en la descripción del vídeo así que puede ir tranquilamente a descargarlo ahora sí vamos con todo llegado una de suave no tan fuerte realmente una de a buena y ahora yo no sé qué hacer ahora por lo general siempre tiene a plumita en el primer turno van a ver va a no tenía nada te invito a darle un grado un glorioso like o bajar con esa de que es horrible yo si voy a activar si voy a activar a mi cilindro mágico y ahorita ya creo que voy a ganar vamos a ver una vengase para acá acá no sé acá verdad ahí toma parece que hemos ganado no faltó poquito para ganar poquito muy poco la verdad muy poco muy demasiado poco cuando tenía de ataque no aún así faltaba y dejó o no puede ser no puede ser pero nada que no puede ser porque yo tengo acá jinso vengase jinso y si ganamos rápido este está jugando con me está jugando con la deck del faraón sí para que vean está jugando con la deck del faraón hemos ganado el primer duelo si es que ganamos muy rápido vamos por la revancha ya aunque también igual ya saben que es yugi aquí siempre las trampas están primerito y miren aquí tengo el glorioso mago oscuro en algunas versiones recuerden que esto es un mod es simplemente un mod no piensen que son las cartas a veces vienen con efectos parecidos miren quien está aquí es lifer entonces ahí no más queda y vamos con el siguiente que va a ser ahorita yami y ahora uy miren a quien trajo adiós es lifer adiós es lifer no sé si activar de una a buena me vino la olla de la codicia me vino casi la deck parecida si se dan cuenta me vino parecida a la deck que me vino en la anterior me vino Summon Skull, Jinso, Gigante de Piedra parecida a la deck prácticamente muy parecida voy a colocar otra carta ojalá no sea una defensa de 2000 ojalá que no ni Morphin Jar ah bueno tiene solo yami una carta no es yu-gi orte es totalmente yami ahora voy a colocar a ver ahí este prácticamente es en lugar el otro oh no puede ser debía atacar de una con el con el Goblin de élite miren el Joy tiene 2300-2500 de defensa para que vean no sé si arriesgarme de una vez por si acaso tendrá Mirror Force no tiene y en el otro turno ya lo extermino extermino de una vez por todas y quiero ver que más si coloque ahorita no me va a colocar a los 3 dioses de egipcios porque está jugando con la deck del faraón está jugando prácticamente con la deck del faraón la misma que hace un rato y el problema es que esta carta no puedo no puedo matarla con ninguno que tenga de 1900 o mayor de ataque ese es el problema ya lo puedo poner en ataque pero para eso está el glorioso el glorioso Dimensional Warrior Guerrero Dimensional que no tenga Curivo no tiene Curivo y ahora sí como les decía Joy tiene 2300 y 0 de defensa en cambio aquí tiene 2200 y 1500 de defensa que es buenísimo vamos a ver que cartas me da buena buena y buena buena esta sí me la gana en Kaiba esta me la gana en Kaiba y esta sí es prácticamente de este juego de este mod esta prácticamente me la gana en Kaiba esta también creo que en Kaiba y esta en The Legend Reward vamos por el glorioso duelo vamos por la revancha ¿qué les parece? de una vez sí yo también opino lo mismo la revancha y si hay posibilidad si en este duelo gano también rápido vamos enseguida y uso la deck de Exodia para enfrentar a Yugi y a Yami como en los viejos tiempos como en el final del anime que Yugi derrotó a los tres dioses de Egipción con la táctica de fusionar y desfusionar a Valkirio sí, como lo escucharon con esa estrategia gano Yugi no voy a... ah bueno, no importa está jugando con la deck del faraón esa deck prácticamente para mí se me hace muy muy fácil la deck del faraón y ahorita va a comenzar con todo otra vez yo creo que sí la voy a bloquear a este yo la voy a bloquear que no tenga Monster Reward no más ¿qué va a ser? tributo va a ser ¿qué haces Yugi? ¿qué haces? ¿qué haces Yugi? ¿qué haces? a veces Yugi sabe ser el rival más fácil de todos la verdad no, no quiero activar voy a activar acá una menos mil dos mil y más bueno, bueno mil setecientos vamos a ver si ataco rápido esto si alcanzo con las justas ¿verdad? sí entonces uno quiero que me juegue con la deck de los tres dioses de Egipcios está jugando con la deck del faraón prácticamente son cartas muy clásicas como lo vieron sabe utilizar aquí muy rara vez a Abelisco no lo tiene cien por ciento la deck del faraón y ahorita si yo no sé qué vamos a ver ahorita eso le quiero ajusto me salió la carta adecuada miren pero miren esa esa delicia de cartas yo creo que voy a eliminar Derjol o no Derjol porque aquí tengo tranquilamente para matar tiene esta carta yo no sé cuál votar la verdad voy a votar a Derjol a Derjol verdad si yo creo que si es lo mejorcito ahorita va a atacarme y yo lo voy a destruir y ahorita para que me destruya de una vez a Derjol también qué suerte que tiene ya saben lo que tiene Mirror Force ya está perfecto me salió buena la jugada salió buena ahorita voy a usarme cambio de corazón vamos de una vez con la revancha tres derjol en unos capaz voy a lograr buenísimo y ahí estamos bien híjole llegó Slifer que tengo aquí por si acaso por si acaso vamos estamos a un turno de ganó no estamos a un turno todavía falta un poquito más y ahí vamos a comenzar con el combo ya saben combo para qué Curigo estamos a un turno prácticamente de ganar que no tenga tanta suerte y le llegue ah bueno se los dije toma y me regresa ah no ya no hay más y ahora si es hora de ganar ya saben que cuando juega con la deck del faraón prácticamente este duelo es mío miren me quedé con 2000 puntos de solo atacar ahora sí vamos a ganar tres cartitas nuevas y vamos a jugar con la deck de exodia que les parece un duelo rápido super rápido la deck del faraón es muy miren me regaló esta carta prácticamente debe ser una carta de joy pero aquí pero aquí está en otro en otro mod en otra fotografía y otra carta y aquí prácticamente esta sí es del juego vamos a ver si por fin me va a cambiar de deck el faraón y vamos a invertir y vamos a colocar importar la deck de exodia vamos a ver como ah no vi esperen esperense no vi no vi bueno ahí está bien creo ahí está bien vamos de una con los tres duelos ya saben que todos los juegos están en la descripción nunca pero nunca lo olviden los juegos están todos en la descripción yugi kaiba joy maric uy esta deck si me vino muy mala se los prometo que me vino malísima esta deck voy a negarla por si acaso vamos a ver que me viene y ahora y ahora no voy a colocar nada la verdad no voy a colocar nada y ahorita si voy a activar derjol y voy a y voy a llamarle igual no importa voy a llamarlo no importa no importa ahí estamos vamos voy a atacar y 2500 puntos y vamos a ahorita si no hay como convocar a exodia pues vamos a ganar por puntos a ver derjol aquí le viene el derraigekio derjol van a ver qué suerte qué suerte qué suerte a ver vamos no sé si esperarme a exodia para que lo convoque no sé le voy a pongámosle por si acaso coloque otra vez otro atributo y a ver qué pasa qué suerte esa qué suerte y puso en y yo no sé qué hacer no sé si colocar exodia no yo creo que voy a morir con mi plan de exodia voy a ver qué pasa está bueno que se los dije qué suerte y ahora claro que sí y ahora claro que sí yo voy a activar plumita es que la cosa es que está la deca está muerta prácticamente está muerta no sé si no no voy a colocar porque tiene ahorita obligado mire qué suerte ahorita se puso difícil porque cambié de deck y me vino una mano muerta y prácticamente ahorita sí se me exterminó ahorita me exterminó ya ganó porque va a colocar otra carta ya me ganó ahorita ah bueno me dejó vivir un rato más me dejó vivir un rato más bueno estoy a 200 puntos ya y otra vez y ahí sí me destruyó cuál tengo yo el pingüín me niego a morir todavía me niego a morir me niego a morir me niego a morir vamos a ver qué pasa qué mala suerte me activó mal miren nada más esa clase de cartas que utilizo y no voy a poder convocar bueno vamos a ver qué pasa lo va a convocar lo va a convocar ahorita nuevamente ya me sé está difícil ahorita este de los está complicado se los dije va otra vez a convocarlo y otra vez voy a devolverlo para que vean no voy a atacar porque tengo 1200 es una pérdida de total de tiempo atacar miren lo que tengo no va a atacar por nada del mundo no va a atacar por nada no sé si hacerle no 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 a ver estoy pensando que estoy pensando si en atacar o no ah bueno y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora estoy fregado pues no sé qué hacer y ahora que colocaras ay ahora bueno no queda más porque estamos en graves problemas pero que habíamos ganado tan rápido ahora se va a ser más complicado el duelo y voy a esperar exodia en 10.000 años parece bueno bueno no ha pasado nada y ahora si tuviera maga de la fe por lo menos para decir bueno tengo a maga de la fe ni eso hijo creen que pueda ganar a ver vamos a ver estoy con las justas no que hice pero me olvidé de colocar que hice perdí el duelo cuando podía ganarlo pensé que coloqué al pingüino pero miren como me golpeó en la frente que hice que hice no sé qué pasó en mi subconsciente uy también esta mano está perdida también esta mano está perdida también la verdad tenía chance de ganar yo creo que voy a negar yo voy a negar nomás qué será ahí es que es que sabe tener ahí a empillar es el problema este solo es una si ven y ya creo que estoy echado también en este duelo esto lo tiene aquí esto no tiene nada tiene y va a activar el efecto no tengo nada que hacer 4000 me va a botar en un ratito voy a perder parece bueno pero si pero no pasa nada quería mostrarles ya perdí va a llamar a monster reward estoy seguro van a ver nada que hacer ahorita perdido no importa por lo menos ya saben que tengo para ustedes de legend reward en la descripción voy a activar orden imperial que me llegue una carta de traer monstruos lo único que pido porque no colocaste otra carta esa carta que coloque estoy a un turno de perder ya perdí ya perdí señores bueno ha sido un duelo increíble que pasó porque no activaste que pasó hasta yo mismo me despedí que pasó yo mismo me despedí de ustedes y ya sé por qué es esta carta es esta sí prácticamente ya van a ver por eso no la activó y no me atacó ya pues no queda más no queda más bueno ha sido un duelo hasta me despido de ustedes ya la verdad vamos a ver qué es qué pero yo quería colocarla pero qué estoy haciendo pero qué estoy haciendo qué estoy haciendo ya perdí tenía que le quería colocar el uy no ya perdí bueno hemos perdido no importa les quería demostrar que tengo otro excelente mod para jugar con ustedes y eso es todo por el día de hoy he perdido no jugué así con todo pero bueno no hay excusa perdís la segunda vez que pierdo la primera con maric y la segunda con the legend reward ha sido un duelo espectacular ya saben que juego está en la descripción no se olviden dejar su like le estoy dejando el juego totalmente para que lo descarguen gratis en un solo link qué más pueden pedir un solo link nos siguiente video y comenta que juego quieres que ahora suba puede ser otro mod pegasus jayden 5 ds coméntame igual voy a subir el próximo será tal vez caiba yugi para acabar todas las cartas nos vemos en el siguiente video un saludo a todos y adiós